El gobernador del estado, Rodrigo Medina, descartó que las derrotas periodistas en el estado se dan por un mutuo de castigo a causa de su gestión. Que la gente pueda expresarse, que la gente pueda salir a votar, que lo haga en libertad, que tengamos confianza en nuestras autoridades electorales, tanto federales como estatales. Eso es algo que nuestro país ha conseguido a lo largo de muchos años de lucha. Yo quiero reconocer y felicitar a las autoridades electorales, federales y estatales que hicieron un muy buen trabajo. Los incidentes fueron menores, quizá retraso en la apertura de algunas casillas, el incidente que sucedió en esta casilla que está atendiendo la Procuraduría General de la República, que atendimos con oportunidad, el despliegue del operativo de seguridad, que fue exitoso. Acudimos a un gran número de denuncias, muchas de ellas falsas, pero se acudieron, se atendieron, se fue a los lugares. Nuevo León estuvo preparado, sacó adelante la elección.